No, no estaba preocupado realmente. Y hoy estábamos preocupados también acá. Aparecen los policías acá a notificarte. Un humo. Pero tremendo. Decían que te llevaban detenido. Lo llamó a los chicos. Le digo, perdón, no baila el tipo. Está detenido. Tenemos que ir a poner el móvil. Baila desde la comisaría. No. Pero cómo fue. Me causó tanta gracia porque... Enojaste con una periodista también, con Mariana Abrey. Sí, vende humo. Hace años que vende humo. Va a seguir vendiendo humo. No. Pero hasta acá Mariana, justo la policía llegó. Y estaban ahí en la puerta. Mirá, dejamos la cámara en la puerta porque justo nos quedó del Mago Sin Dientes. Y justo el auto turquesa en frente de Fede Jope, que lo tiene siempre parado ahí. Bueno. Fíjate cómo termina abrazando, dándonos besos. Una cosa de loco. ¿Qué es eso? Pero vinieron ahí. ¿Qué pasó? Me vinieron a notificar. Rarísimo me pareció. Súper raro porque vinieron a notificarme. Yo me tengo que presentar mañana a firmar el convenio de la cuota alimentaria de mi hijo, que ya está todo arreglado. Vos tenés que ir a firmarlo. Me pareció raro el despliegue. Claro, vinieron acá. Mirá, un beso, bien los tipos. ¿Los conocían? No, no. Me pareció hasta tan raro que se bajaron entre siete. Ahí está el auto de Hop en frente. Lo tiene siempre estacionado acá el turquesa. Es humo, es circo y la verdad, tienen que dedicarse a hacer otras cosas y no venir a molestar a alguien que no está así. ¿Por qué te enojaste con Mariana Abrey que lo que dijo es eso? Porque lamentablemente Mariana Abrey solamente se informa de lo que le llega al celular y cuando tiene que preguntar por mi salud en vez de preguntarle a la boña, me lo dice por teléfono. ¡No, durísimo! ¡Ay, ay, ay! No, pensé que estaban bien. Sí, bárbaro. Yo también pensé que estábamos bien. De hecho, cuando me necesitó a mí como a tantos otros periodistas para poder estar donde está parado hoy, no llamaba. Yo estoy gracias a mí, no gracias a vos. ¡Oh! Y la verdad, con todo el respeto que le tengo a los periodistas, periodistas, si la verdad no necesito hablar con vos, si tenés ganas de hablar con alguien, hablá con la mano que está acá. ¡Qué arranque, tremendo! ¡Terrible! Solo te quiero decir, o le quiero decir al público en todo caso, que en ningún momento dudé de tu enfermedad. Lo que yo dudo es de tu sinceridad. O sea, lo que yo veo de vos es una persona oscura, poco honesta. Creo que lo que has hecho durante todos estos años en los medios, hasta llegar acá, fue decirle HDP al polaco para poder estar, o haber acusado al pocho la besi de algo que no hizo, y ha sido un montón de cosas más. O sea, realmente, el que ha demostrado, que el que ha demostrado con sus actos y con sus palabras que no es honesto, sos vos. No contesto. ¿Habló alguien? No, no escucho. Buah, qué pesificante. Hoy ni lo necesité, Ángel, para que aclare nada. Tremendo, ¿eh? Bueno. Fui invitada por el presidente, mi amor. Tremendo, tremendo. No es una... Fui invitada por el presidente de la Nación. Mariana fue invitada por el presidente de la Nación. Te lo pido, por favor. Fue uno de los pocos periodistas que fue invitada por el presidente. Bueno, se generó un clima acá tenso, justo en la venida tuya, perdón esto. Se pudrió la momia. Lo que menos queremos es armar lío acá en este programa. Y lo que estábamos... El mago sin 10, gran figura. Mirá la humildad del mago que después de estar acá, es como que yo me paro ahí atrás. Tremendo. Qué groso que es el mago. Terrible. Bueno, la mujer de... Felicitaciones, Mariana de Arco, su mujer. Divina, muy linda. Y no te jode, así que salga así, con esas fotos. La conocí así. Sí, es verdad. Esa es Mariana. Esa igual no es la más potente. Pero bueno. ¿Y por qué me voy a poner mal si está conmigo? Bien, bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, muy lindas fotos, Mariana. Muy bien. Bueno, señores, queremos ver... ¿Podés bailar? ¿Podés moverte? Ahora, entre la Bray, la policía, todo esto, un quilombo, no, tía, se me armó un barbo acá. Venía bien hasta acá, te digo, entre la operación. ¿Vos sabés que me decían, che, tratá de no hacer quilombo cuando entré, portate bien, está tranquilo. En un día se me armó un quilombo. Es así, es así, es así. Los vientos acá soplan diferente. Bueno, señores, usted también baila bien. ¿Cómo estuvieron?